Tijuana, ciudad de la República Mexicana que se encuentra en el punto más al noroeste del país, en frontera con los Estados Unidos. En la década de los 70, la ciudad de Tijuana contaba con 340.000 habitantes y una superficie de 44.400 hectáreas, siendo el turismo el principal factor de su economía gracias a los 10 millones de extranjeros que cruzaban sus fronteras anualmente. Tijuana ofrecía modernos hoteles, espectáculos de primer orden. Artesanías y toda clase de diversiones para todo tipo de públicos. Lo que se buscaba, ahí se encontraba, cosa que llamaba la atención de los viajeros provenientes de los Estados Unidos. En esos años, a su vez, Tijuana contaba con las actividades industriales más importantes del noroeste del país, mediante las maquiladoras, logrando que el ingreso per cápita del tijuanense fuera superior al de los habitantes de cualquier otra ciudad de la República Mexicana. Sin embargo, no todo era aventura en Tijuana. La ciudad se veía atravesada por el cauce del río Tijuana y como consecuencia del auge económico de la región, estaba compuesta por casas hechas de cartón y asentamientos irregulares. Esta parte de la ciudad era conocida como Cartolandia y cada vez que el río crecía, arrasaba con esta zona. Es por eso que luego de un estudio, se tomó la decisión de desalojar esta zona, canalizar el río y urbanizar su cauce, dando paso a uno de los logros más grandes de la ingeniería mexicana en materia de urbanización, mejorando la imagen de Tijuana y la calidad de vida de sus habitantes, habitantes que en su mayoría llegaban a Tijuana en busca de oportunidades. Llega la gente buscando oportunidades y vota con su cuerpo físicamente que aquí están mejor que el lugar de donde estaban. Tijuana es una ciudad también donde no hay un gran grupo de líderes, de empresarios que controlan a la ciudad. Tijuana es una ciudad de inmigrantes que la hicieron y la siguen haciendo. Nosotros llegamos aquí a Tijuana porque aquí estaba mi padre y mi madre y yo me quedé en Guadalajara y entonces ya de ahí me mandaron por mí y ya de ahí vine a visita nada más. Y aquí me gustó, ¿verdad? Y ya me quedé en 1964, caí aquí. Y aquí ya nos quedamos porque, no sé, aquí es una parte donde toda la gente que venimos del sur, aquí se ingre uno. En el ámbito de trabajo, esta ciudad no tiene desempleo, a pesar de que recibe 60 mil personas cada mes, cada año, perdón, que llegan, emigran tratando de cruzar la frontera y se quedan, y sin embargo encuentran trabajo. No sé por qué, pero aquí la vida es mucho mejor que para el sur. Porque aquí se sale uno, si no es muy huevoncito, no es huevón. Donde quiera consigue uno trabajo para sacar dinero para comer. Y en el sur está muy duro. Aquí no, aquí se pasa uno una vida, pues, no tengo que, como rey, pero sí se la lleva uno muy bien aquí en Tijuana. Todos los que venimos del sur, de aquí nos quedamos. Porque mucha de la gente que migra, viene con, yo le llamo, con dos mochilas, ¿no? Una es con las ilusiones y sus necesidades, y la otra con sus recuerdos y sus costumbres, ¿no? Entonces la gente que migra, pues, trae de alguna forma la manera de vivir de donde provienen, y muchos de ellos son de lugares rurales, o lugares agrícolas, o actividades agrícolas, y entonces no son tan temerosos de ciertas cuestiones, y entonces se aventuran a construir en una ladera o en un arroyo, creyendo que va a ser seguramente como en el lugar de donde provienen, a donde a lo mejor ya conocían el régimen y la forma de comportarse. Aquí es impredecible. Pero aquí el paracaidismo, la cantidad de gente que nos llega, y que buscan dónde vivir, su casa no la hacen con madera y cartón. Hay terrenos baldíos, hoy, en la tarde los de usted, y al otro día hay casas ahí, de cartón, de madera, pero ya hay gente ahí. Es la única manera como se hacen las colonias, que se invadía, y te ayudaban, te acomodaban, aunque no te regalen, pero te acomodan bien. Digamos que entonces esta otra nueva época de Tijuana, pues nos ha sorprendido a los planificadores, porque no hemos estado a tono ni preparados para adecuarnos a ese crecimiento, sobre todo a la velocidad de expansión. Nosotros en el año 93-94, trabajando en la planeación de la ciudad, veíamos de manera muy alarmante las cifras de crecimiento, estaban registrando crecimientos de hasta 3.5 hectáreas por día, hablando de 35 mil metros cuadrados diarios, estábamos hablando de más de 70 familias que se estaban incorporando diariamente. Esta situación ha sido una constante en Tijuana a lo largo de su historia, ya que anualmente la ciudad está recibiendo más de 60 mil personas que llegan a erradicarse, creciendo la población, y a su vez creciendo el rezago en materia de servicios públicos. Hasta la década de los 70, a este fenómeno social había que añadirle un fenómeno natural, el de las lluvias e inundaciones que afectaban a la ciudad de Tijuana, provocando el desbordamiento de su río, el río Tijuana. Yo allá por los 845, por ejemplo, fui testigo de inundaciones, La presa Rodríguez lo vemos nosotros después de muchos años de conocida, que fue una maravilla de ingeniería, que está resistiendo embates, el enfalce que tiene ahí es tremendo, y tiene una capacidad parecida ya a los 135 millones de metros cúbicos, las que los rebasan, y se salvan. Cualquier persona que vaya por la avenida Revolución, nada menos la calle 4ª, la 3ª, la 2ª y la 1ª, ahí se ven las bajadas por la avenida Revolución, hasta ahí llega el cauce natural del río Tijuana. Aquí donde se encuentra la preparatoria Lázaro Cárdenas, ahí se ve perfectamente. La bajada por la avenida Velaro Rodríguez, entonces causa el río Tijuana, por eso está como en un asentamiento, todos estamos aquí arriba, tanto en la Libertad como en la Chapultepec, en la Ruiz Cortines, vemos hacia abajo y vemos el río Tijuana. Entonces, nosotros ya teníamos creada en un plano, con los 130 millones de metros cúbicos de agua, con un metro de profundidad, ¿hasta dónde llegaría el agua a los 130 millones de metros cúbicos? Pues llegaba hasta toda la zona norte, y la inundaba, y todo lo que es el primer cuadro de la ciudad de Tijuana. Entonces, dentro de ese estudio, llegaron a la conclusión de que se requería un canal de una plantilla de 70 metros de ancho, con unos puentes de 100 metros, con dos avenidas principales, ya para crear una nueva ciudad de Tijuana. Entonces, la justificación es esa, porque antes había muchas inundaciones, la gente se metía a poblar en el cauce del río, y cada vez que había crecientes del río, pues se los llevaba, ¿verdad?, con todo, carros, casas y hasta las personas. Entonces, esa es la justificación del canal del río Tijuana. Pero, pues teníamos caras deprimentes, como la Cartolandia famosa, que se hablaba mucho a un lado del lecho del río, a un lado del puente de México. Cartolandia era lo que más podía reflejar las condiciones que tenía la ciudad. Cartolandia no era otra cosa más que un asentamiento precario, hecho a base de construcciones de desecho, donde se encontraban desguasaderos de automóviles y casas hechas de cartón. Ahí habitaban más de 6.000 familias en lo que era la puerta de entrada de Estados Unidos hacia México, a un costado del río Tijuana. Bueno, en Cartolandia, pues empezamos parando unos barrotes, de la noche a la mañana, un parrote rápido y luego los desechamos, pero no de verdad de puro cartón. No, sí, 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 decían ellos. Las casas las hacíamos, pero aparentemente de cartón. Yo la empecé a hacer de todo de madera, de madera, y los cartones por fuera. Pero ya cuando, cuando ya, este, nos dejaron vivir ahí porque no querían dejarnos, entonces ya vino uno del gobierno, el güey que nos ayudó, gracias a ese señor, que no me acuerdo su nombre, ese se, a él lo, habló con el gobierno federal y ese nos protegieron, pero en general ya ahora fueron los soldados. ¿Por qué? Trabajábamos un kilómetro, nos brincábamos porque había aquí asentamientos que estaban amparados y no nos dejaban continuar los trabajos. Nos brincábamos y así se hizo el canal, se hizo por partes, por partes, se hizo el canal. ¿Por qué? Porque no podíamos desalojar, ¿por qué? Porque nuestras leyes nos permiten el amparo. Y entonces, ante los juzgados, un amparo, un amparo federal lo tienes que respetar. Entonces íbamos con las máquinas, pues nos hacíamos a un lado, nos brincábamos y seguíamos construyendo el canal. Cuando se liberaba el amparo, pues ya conectábamos, ¿verdad? Y ese era el problema que teníamos. Fue todo, pero, pero no nos molestó, ya desde ahí para el día nadie nos molestó. Fuimos muy felices allá abajo, y no había agua, no había luz, pero teníamos tambos de agua, tambos de 200 litros, cuatro tambos, tres, y teníamos televisión, pues sí teníamos televisión, pero de batería. Así que ahí íbamos todo, teníamos televisión, teníamos radio, teníamos todo. cuando, cuando llovía, pues no teníamos, no más una vez tuvimos problemas, una pura vez, porque había una laguna, y esa laguna se, se reventó, porque llegó muy fuerte, y se reventó, y ahí estábamos, dormidos, y el agua se metió por los lados, y ya el agua estaba como, como un medio metro, y allá casi llegaba, un poquito para la cama, cuando, oímos un ruido, pero de los botes, sonaban los botes allí, y dije, ¿qué será? íbamos viendo, estábamos en el agua, ¿verdad? Se salió, se salió el agua, y ya no, íbamos para arriba, el guerrero tío tiene un trococito, y los agarré, me lo llevé por allá, y los mandé para aquel lado, al aldrete, nomás lo brinqué, como unos 50 o 100 metros, o no, menos, yo estaba acá, y decía, no vas a cruzar el río, y allá fue donde se reventó, y ya se mandaban allá, ahogando, es así, esa vez sí. Recordemos que nuestra región, tiene muy baja precipitación pluvial, y eso hace que haya periodos largos de sequía, más de 10 años a veces, de sequía, y periodos muy cortos, de mucha agua, y entonces la gente va olvidando, pues las zonas de riesgo, y así fue como se ocupó la zona del arroyo, del escurrimiento del arroyo Tijuana. Nomás esa pura vez, porque casi no llovía aquí, no llovía muy recio, sí llovía, pero como llovía ahorita, ya ves. Ahí, donde está ese edificio, ahí estaba Cartolandia, ahí estaba Cartolandia, y hacia acá, esta parte de aquí, Cartolandia. Y ya por los años 70 y tantos, que se vino a hacer la canalización del río, al río, hubo el reacomodo de esta gente, de acá, por Cartolandia. Nomás llegaron, y como ahorita llegaron, me dijeron, prepárate que mañana te vas, así, pero ya llegaron, y nos dieron el censo, papelito, verdad, allá me dijeron a mí, te vas para, te va usted para allá, para arriba. Dice, ¿para dónde van a llevar? No me trajeron aquí. Ya cuando nos dijeron que nos íbamos a venir, ya cuando iba yo a quitar el cartón, ya para qué, teníamos jardín, teníamos ventanas, ya cuando iba yo quitando, cuando dijeron, ya para qué, dijo, ya mañana te vas para allá. Y fue cuando me mandaron para acá, y ahí se quedó mi casa, y me querían pagar, a mí me querían pagar la Junta de Mejoras Materiales, que cuánto era, cuánto, cuánto quería yo por mi casa, le dije, no, no la vendo, ¿por qué no? No, porque no, le dije, agradecido estoy que me haya usted cambiado de, de allá de Cartolandia, a una parte que no es de Cartón, a una casa que vamos a vivir mejor. Y yo fui el primero que entré aquí, y estoy bien agradecido, estoy bien contento aquí, y aquí, aquí vamos a pasar nuestra vejez toda, aquí, aquí en la casa, porque estábamos en el puro peligro, gracias a Dios que estamos muy contentos, y gracias a don Luis Echeverría que estamos aquí, porque él nos acomodó aquí. Y justamente cuando, en el periodo de los 70, se decide meterle mano a Tijuana, fue cuando cambia la fisonomía, es decir, empiezan a quitarse esos lugares, esos asentamientos irregulares, precarios, desaparece Cartolandia, y entra en el proceso de urbanización, con el propósito de regular el cruce del río Tijuana. El desarrollo urbano río Tijuana, fue programado para hacerse en tres etapas. La primera consistía en la canalización del río Tijuana, desde la frontera con San Isidro, California, hasta el puente del ferrocarril, y la urbanización de los terrenos rescatados al cauce. La segunda etapa, era la canalización del río, desde el puente del ferrocarril, hasta la confluencia con el arroyo Lamar. Y la tercera etapa, era la continuación de la construcción del canal, hasta llegar a la presa Abelardo L. Rodríguez, teniendo el canal, una longitud de 18 kilómetros. En 1972, después de un banderazo simbólico, dieron inicio a las obras. Entonces ya llego a las oficinas, y la primera persona que me recibe en la empresa, fue el ingeniero Alejandro Salgado. Llego y me dice, eres bienvenido a Tijuana, bienvenido a la mejor obra. de la República Mexicana, la más importante del Grupo ICA, en todo México y en toda Latinoamérica, porque es la única obra, en todo el país, que se ejecuta en ciudad. Pero aquí vas a aprender, a ejecutar, todas las ramas de la ingeniería civil, desde instalación de redes de servicio, que es agua potable, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, luego por aspersión, alumbrado público, ductos de Comisión Federal de Electricidad, y de teléfonos. Y todos son ocultos, y van por las banquetas. También te va a tocar la colocación de formación de bordos, terracerías en las vialidades, colocación de concreto hidráulico, masivo, con un promedio mínimo, de 700 a 800 metros cúbicos diarios, que tenemos que estar colocando, tanto en calles, avenidas principales, revestimiento del canal, taludes, cauce piloto, puentes, muros de contención, y obras complementarias, tanto en canal, como en la urbanización. Entonces tenemos que construir cuatro puentes carreteros. Los primeros tres puentes son puentes de dos cuerpos, de dos carriles por cuerpo. Y el puente en México es de ocho carriles, cuatro carriles por cuerpo, cuatro carriles de entrada hacia San Isidro, Estados Unidos, y cuatro, que llega uno de Estados Unidos a México, y entra por los cuatro, cuatro carriles. Bueno, entonces, en el canal del río Tijuana, el acabado, debería ser 100% pulido, liso, ¿para qué? Para incrementar la velocidad del agua, cuando se presentaban las precipitaciones, en la ciudad de Tijuana, y se canalizaban por el río Tijuana, y se fueran más, más, este, más, con mayor velocidad. Y las calles del río Tijuana, se le colocó un rayado, para que, este, los neumáticos, pudieran frenar con mayor facilidad, y que no fuera un concreto liso. Yo recuerdo, cuando estábamos construyendo el canal, mucha gente decía, ¿para qué construir un canal tan grande? Tan ancho, esos puentes, pues, ¿por qué? ¿Por qué están invirtiendo tanto dinero? No es justificable. Y nosotros decíamos, ay, que llueva, que llueva, para que se justifique el canal, porque nosotros éramos contratistas. ¿Y qué decíamos? Pues, nos van a parar la obra, ¿verdad? Y una obra, una magna obra. Entonces, cuando llovía, no, no la acabábamos. Llegábamos a la oficina, nos poníamos nuestros impermeables, amarillos, en nuestras botas de hule, y a trabajar, y a proteger, las obras de canalización. Entonces, una de las primeras, este, avenidas, importantes, que se llegaron a presentar, el vino, el licenciado Luis Echeverría, a mitad del camino. En el 73, el vino, el vino a, a supervisar las obras. Cuando el vino, se presentó una, precipitación, y tuvimos que hacer bordos de emergencia, para que no se saliera al agua, y se metiera por la, este, por la margen derecha, y la margen izquierda. Entonces, se llegó a justificar, y más o menos, llegó a la mitad, del canal, el agua. Entonces, dijimos, pues sí se justifica el canal, ¿verdad? Entonces, este, para los 3.800 metros cúbicos por segundo, pues yo creo que sí se justifica, porque, cuando se presenta una avenida extraordinaria, pues hay que tener mucho, mucha precaución. esa justificación, esa justificación se reafirmó, desafortunadamente, puedo decir, se reafirmó, en 1900, a finales del 78 y 79. En esa época, en la región de Tijuana, se presentaron, unas avenidas extraordinarias, se registró, una lluvia, de 411 millones, de metros cúbicos, la presa, Belardo L. Rodríguez, llegó a alcanzar, su máxima capacidad, y se tuvieron, que abrir las compuertas, de la presa, por primera vez, en 40 años, ya que, de no hacerse esto, se corría, el riesgo, de que la presa, se colapsara, y que la ciudad, de Tijuana, se inundara, pero al abrirse, las compuertas, la corriente, se llevó, todo lo que había, aguas abajo, y todo lo que arrastró, el agua, en su ir, y reconocer, su cauce natural, se dio a incrustar, en los pilotes, de madera, del puente, del ferrocarril, esto provocó, que se creara, un remanso, ya que el agua, no fluía, a la velocidad, con la que venía, haciendo que poco a poco, se elevara, el nivel del agua, nos estamos preocupados, porque si se elevaba, el nivel de agua, por la margen derecha, se iba a meter el agua, y por la margen izquierda, donde ya estaba, todo urbanizado, entonces, nos iba a inundar, todo lo que ya habíamos, construido, durante tantos años, desde 1972, a 1979, siete años de trabajo, se nos iban a venir abajo, y vamos a encontrar, todo inundado, entonces, lo que hicimos, que por medio de helicóptero, tomamos la decisión, de que este, el helicóptero, estuviera, arriba del puente, del ferrocarril, y bajamos un estrobo, con un anzuelo, para que lograra, hacer contacto, con un, con un pilote de madera, y al momento, en que lo enganchábamos, el helicóptero, se iba a la margen izquierda, o derecha, teníamos dos tractores, los amarrábamos, el estrobo, del, del ripper, del tractor, y en ese momento, el tractor, empezaba a jalar, el estrobo, y empezaba, a romper, los pilotes, de madera, hicimos, unas cinco, seis maniobras, de ese tipo, y logramos, que en la parte superior, central, del eje del canal, aproximadamente, se logró abrir una vena, y por ahí, se desbocó el agua, y logramos, que por ahí, se fuera, y como fue tan fuerte, la, este, la presión del agua, baja el agua, y se empieza, a correr una cosa, le digo preciosa, porque es impresionante, la forma en que, el canal, empezó a tomar, una velocidad extraordinaria, y llevaba, de todo, y empezó a fallar, ya la estructura, del puente, pero desafortunadamente, el alivio, que sintieron los ingenieros, y oficiales, del ejército, duró muy poco, ya que una vez, demolido el puente, del ferrocarril, sus restos, junto con todo, lo que ya traía el río, se fueron a incrustar, en las columnas, de concreto, del puente México Viejo, una vez más, se corría el riesgo, de que se creara, un nuevo remanso, se elevara el nivel, del agua, y la zona urbanizada, se inundara, por lo que se tomó, la decisión, de dinamitar el puente, y pues hicimos, la primer tronada, y, el puente, no se movió, nomás aventó, dos que tres, piedritas, de los agregados, de concreto, en todo lo que hicimos, mi general, que hacemos, usted es el ingeniero, usted túmbeme el puente, pues yo si se lo voy a tumbar, todo lo que hice, fue inmediatamente, dar órdenes por radio, para que se trajeran las, las grúas, y entonces, empezamos a, a trabajar con un punzón, con la grúa, con un punzón, y con una pera, y empezamos a, a golpear, con impactos dinámicos, para que en los quintos, de los claros de la losa, ahí fallara, porque son los puntos, de inflexión de las losas, eso nos permitió, con las fotografías, que ya mostré, cómo es que falló, la estructura del puente, y ahí se abrió, otra vena más, otra vena más, para que se fuera, todo, mira, ahí están los estribos, del puente México Viejo, ahí están las columnas, las observas, si, esas son, las que cruzaba, el puente México Viejo, hacia allá, si, ese es el único, eh, como te diré, lo único que queda, de eso, y algunas, y algunas columnitas, y varillitas, como las que están aquí, si, y, la siguiente, avenida extraordinaria, que fue en el año, en 1993, y si, trabajó el canal, a su máxima capacidad, el canal, trabajó perfectamente, el canal, estaba, a su máxima capacidad, tengo fotografías, aéreas, donde se ve, el agua turbia, color café, donde se ve, el tanto, el canal, de la primera, etapa, segunda etapa, en el, en el río Tijuana, y en la confluencia, el río Tijuana, arroyo a la mar, llenos, hubo inundaciones, en las partes altas, de la ciudad de Tijuana, porque se saturaron, los cerros, saturaron, entonces, se empiezan a deslizar, son deslizamientos, de lobos, taparon, las bocas de tormenta, este, los desarenadores, entonces, se inundó la ciudad, porque rebosó, a todas, a toda la infraestructura hidráulica, ¿por qué? por falta de mantenimiento, entonces, llega el agua, de las partes altas, no la capta, la toma, la toma de agua, o boca de tormenta, o el pedraplén, que se hizo, con su bocinita, para agentear el agua, por falta de mantenimiento, de limpieza, entonces, lo desborda, y se va, hacia la urbanización, del río Tijuana, por eso, el río Tijuana, estaba lleno de lodo, por eso, el presidente municipal, nos pidió a todos los contratistas, que fuéramos a limpiar, los lodos, y el agua, y todo, y tratar de, de quitar el asolve, en las tuberías, porque se llenaron de lodo, ¿verdad? y, y manejan esa, esas lluvias, de ese año, de 1993, como la peor, que sucedió en Tijuana, y no es cierto, fue por falta de mantenimiento, y prevención, que no tuvieron, las autoridades locales, en ese momento, pero el canal, si estaba, a sus 3.800 metros cúbicos, por segundo, durante el tiempo, en que este documental, fue rodado, se presentaron, en enero de 2008, unas lluvias, que se esperaban, fueran mayores, a las del 93, la ciudadanía, fue alertada, y el gobierno, tomó las precauciones necesarias, pero afortunadamente, las lluvias, no fueron las esperadas, llegando el agua, en el canal, hasta el cauce piloto, y en algunas secciones, del canal, llegó hasta la plantilla, y estas fueron canalizadas, sin ningún problema, Las obras de canalización, y urbanización, de la primera etapa, de la zona río, en Tijuana, finalizaron en 1976, dando como resultado, un cambio diametral, en la imagen de Tijuana, la ciudad se encontraba, con una nueva zona urbana, bien diseñada, dotada de todos los servicios, se encontraba, con una nueva ciudad, dentro de la antigua ciudad, este nuevo espacio, que ahora es conocido, como la zona río, se convirtió, en el punto de partida, para el despegue de la ciudad, y este espacio, en el río, es lo que forma, la columna vertebral, y que le da movilidad, y le da características, muy interesantes, en esta parte nueva, se logra, pues, fundar, por ejemplo, las instalaciones, del palacio municipal, la parte de gobierno, el gobierno del estado, el hospital general, de la ciudad, los centros comerciales, el municipio, la parte de la ciudad, se ofrece, pues, un espacio, con esa urbanización, para darle, un primer núcleo, de crecimiento ordenado, que sirviera, como ejemplo, para el resto, y eso sigue hermoseando, la ciudad, sigue dándole, polos de atractivo, sigue abriendo, espacios, porque estas obras, independientemente del fin que se tiene de poblarse, de organizarse, embellece a la ciudad con obras de ornato, porque se abren áreas de parques y jardines, se abren áreas para espacios culturales, deportivos. Ahí está el Centro Cultural Tijuana, que ya tiene una importancia en el noroeste de la República. Además, en la zona río, Tijuana cuenta con más de 70 murales. Estos murales se encuentran en una gran parte de los puentes, pasos peatonales y pasos a desnivel que dejaron las obras de urbanización en la zona río. Hoy Tijuana tiene 70 y tantos murales, es la ciudad que tiene más murales en el mundo. Los murales son frescos, hechos por excelentes pintores. Y además, la idea del mural de Tijuana no es de lucha política, ni es de una declaración. Es más bien una declaración de amor a la ciudad. Hay un ánimo de progreso, inmediatamente cuando tú ves que hay una zona urbana en buenas condiciones, tú sientes que hay un progreso y sabes que aunque vivas en la colonia más retirada de ese lugar, tienes un beneficio. La ciudad cambió muchísimo, la ciudad vista desde el aire era bien distinta a vista desde abajo. Entonces esto de alguna manera pasó de un plano de una ciudad, digamos, un poquito retrasada o olvidada a una ciudad progresista. Y bueno, lo vemos hoy con los grandes edificios que hay. La gente teniendo bulevares más amplios y teniendo calles más amplias y teniendo edificios mejores, iba solicitando más y más cosas. Y el río y muchas otras cosas le produjeron a los tijuanes la sensación de ser una ciudad moderna y ha sido magnífico lo que les sobrevivió. Las calzadas, las avenidas que hicieron, arboladas, los monumentos que van recordando la historia de la ciudad, la historia nacional, la historia de México en general, pues viene a beneficiar la cultura en general. Vemos el beneficio, pero grandísimo, que trajo esta construcción. Este desarrollo urbano, río Tijuana, pues vino a ser el despello de nuestra ciudad. Y el río le dio una capacidad a la ciudad de ser ciudad, de cambiar. El momento que se hace la zona río, esto deja de ser pueblo y se convierte en ciudad. Tijuana ya no sufre de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de su río y las aguas son canalizadas hasta territorio estadounidense para de ahí continuar al océano pacífico. Ahora, a 35 años de las sobras, la ciudad de Tijuana cuenta con una población de más de millón y medio de habitantes, sin contar su población flotante. Tijuana se encuentra dentro de las ciudades de mayor importancia del país y es el cruce fronterizo más importante de la República Mexicana. Es la ciudad más visitada del mundo, recibiendo a más de 25 millones de visitantes anualmente. Visitantes que ahora tienen como primera impresión de Tijuana y de México, la zona río Tijuana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!